Sabemos lo difícil que es todo esto. Hemos pasado por tanto, hemos ganado, perdido, empatado, hemos sufrido Dios. Pero ¿cómo sufrimos? Y como dicen, si no se sufre, no somos peruanos. Este sentimiento de que nos merecíamos este mundial Qatar 2022 era nuestro. Pero por cosas del destino, no hemos clasificado. Mi Perú, mi Perú querido, nunca nos hemos olvidado de ti. Siempre estuviste en nuestro corazón. Pasaron días, meses, años que no dejé de pensarte. Y hoy por fin puedo decir que hemos regresado para no abandonarte. Hoy nos toca ser fuertes, levantarnos y dar vuelta a la página. Ahora comenzamos un nuevo capítulo juntos. Por eso, hoy te presentamos nuestra nueva colección. Perú más fuerte que nunca. No solo somos una marca, somos una familia.